familiares de los presos políticos fueron escuchados por la comisión de los derechos humanos de naciones unidas que se encuentra en territorio venezolano nosotros vinimos a decir la verdad el gobierno usa el sistema judicial como un medio o como una herramienta para perseguir a disidencia con mi papá como muchos él estuvo cuatro días detenido en el digesim donde fue asfixiado con bolsas le saltaban encima de mi papá para que perdiera la conciencia mi papá es médico cirujano de mano y lo amenazaron con arrancarle las uñas le apretaron tan fuerte fuerte a las esposas que hoy en día mi papá no siente sus pulgares en la misión la misión técnica fue al tocuyito en donde estaban ellos recluidos y no les permitieron la entrada estoy aquí testificando y hablando por todas las esposas ya que llevan 18 meses y 14 audiencias diferidas la comisión principalmente hablé por las torturas que les aplicaban a ellos en el digesim a mi esposo se le acusa de mi esposo tiene 39 años de edad ingeniero petrolero y le acusan de sabotaje petrolero quien fuera juez del sistema judicial venezolano maría lourdes afiú ni también acudió a hablar con la comisión de derechos humanos de la onu sin embargo no tiene permitido hablar con los medios de comunicación este martes podría ser condenada nuevamente a prisión la ong defensora de derechos humanos foro penal habló de la confianza que hay sobre la comisión de naciones unidas creo que es un error poner en tela de juicio esta misión técnica son personas expertas que conocemos además desde hace tiempo y sabemos que actúan objetivamente no podemos meter la mano en el fuego por bachelet no la conozco definitivamente michelle bachelet ha cumplido funciones políticas pero también tiene pues una responsabilidad y también una reputación que resguardar hasta el próximo 22 de marzo estará en venezuela la comisión enviada por michelle bachelet a caracas para constatar la situación de posibles violaciones de derechos humanos in situ de esta manera en un salón de clases de una universidad privada se pudo reunir la comisión técnica de la alta comisionada para los derechos humanos de naciones unidas con los familiares de los presos políticos cabe resaltar que esta misma comisión de la onu no pudo reunirse con los presos políticos en su centro de reclusión desde caracas fernando tineo vene press